Un día de repente la mujer que quiere se te va Así, sin más, sin avisar Pero tienes que dejarle bien claro las palabras del maestro al manzanero Cuando le dijo a aquella Mía Aunque tú vayas Por otro camino Y que jamás Nos ayude El destino Nunca te olvides Sigues siendo mía Mía Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría hagas Un derroche Nunca te olvides Sigues siendo mía Mía Porque jamás Dejarás de nombrarme Y cuando duermas Sepa lloraré Sepa lloraré En tus brazos Nunca te olvides Sigues Sigue Siendo mía 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 Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría hagas Un derroche Nunca te olvides Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque con otro Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría hagas Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Porque jamás Dejarás de nombrarme Dejarás de nombrarme Y cuando duermas Sabrás De soñarme Nunca te olvides Sigue Sigue siendo mía Mía Aunque te ligue Mañana otros pasos No habrá quien Sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Sigue siendo siempre mía Siempre mía Solo mía Aunque lo digas que no Que no, que no Mía Sigue siendo siempre mía Siempre mía, mía, mía No que tú digas que no No, que no, que no ¿Vale, Pachejo? ¡Ah! ¡Sabor! ¡Ahí, Viraga! ¡Ahí, Viraga! Sigue siendo siempre mía Solo mía, mía, mía Aunque tú digas que no Que no quieres volver a mí Mía, sigue siendo siempre mía Solo mía, mía Aunque tú digas que no Que no quieres volver a mí Yo soy yo Gracias.